Bueno, ya casi estamos terminando, pero hicimos palak panir. No, acá se lo comidas. No, ahí tiene por acá, sino que por acá se demora siempre comer. Han hecho palak panir y ya me olvidé. Que miren que hasta Ruchan está disfrutándolo. Increíble. Solo que en vez de panir, le han puesto papita. Entonces es alupalak. Bueno, así es el plato. Sí, hemos hecho. Y ha salido, miren, esta vez ya ha salido perfecto, amigos. Perfecto. Pero por acá lo ha hecho con un trapito. Melisa coquín. Hola, hola, everybody. Melisa coquín. ¿Qué cocinaste? Arrochaufa. Arrochaufa. Cozin de aflo no hay coca alupalak. Algo como palak panir, pero con papita. Con papita. Con papas. Con papas. Con papas, sí. Entonces, yo coquí un poco, pero no es suficiente. Entonces, ahora, estamos de nuevo. ¿Hungry? Sí, sí. ¿Hungry? Porque yo coquí solo chapatres, solo dos a cada. Entonces, mi madre y mi padre, lo amaban. Pero, infortunadamente, no es suficiente. Entonces, tenemos que cocinarlo aquí. Fue un error de cálculo. Que calculó para la comida. No, pero yo pensé que solo todos comían. Pero fue muy bueno. Obviamente, yo coquí delicioso. No, pero no hay problema. Que haya cocinado poco. Igual si ya el arroz y todo se iba a hacer después. Más pariaba, más pariaba. Sí, pero igual me estoy haciendo rapidito. Mi chaufa. Los chaufas siempre salvan. Los chaufas siempre salvan. No, ahora lo estoy haciendo distinto. Estoy haciendo chaufa distinto. El huevo lo he frito preparado. No, así es. No calculo bien, don Quillerito. Yo calculo bien, pero tú y tu mamá, papá. No, la comida estaba rica. O sea, eso no es ningún problema. Obvio. Estaba rico todo. Pero, no. Eran dos chafatitas por persona. Todos se quedaron con hambre. Cuando comida rico es mejor comer poco. Claro, cuando comían rico tienes que decir. No, cuando comida rico, mejor comer poco poco. Claro. Español, disaster. Ok. Todos se quedaron con chaufas. Sí, todos saben cómo se chaufa. Sí, todos saben cómo se chaufa. Amigos, ya estábamos con el chaufita. Mira, le puse semillas y ajonjoli encima. Hola, amigos, ¿cómo están? Se me ha hecho súper tarde, amigos, de verdad. Una cosa, otra cosa. Ahí es el desayuno. Nos levantamos tarde. También estoy toda chucky. Y bueno, ahora voy a cocinar. Tengo que cocinar rápido porque le dije a mi vecina que iba a estar en su casa a las 10. Pero no, no se puede. Pero bueno, no voy a entrar a su casa. Sino que mi vecina me dice que ella tiene unas... Las lechecitas que se acuerdan que el gobierno me dio. Bueno, a mi vecina le dieron un montón. Porque ella es de la tercera edad. Y bueno, yo la conozco ella desde que yo estaba en la barriga de mi mamá, creo. Así que es como una abuelita para mí, la señora Aurora. Que ya, incluso una vez, una seguidora del canal me dijo, ¡Ay, que no pensé encontrarme con la señora Aurora! Que ya la conocí a la señora Aurora. Bueno, ella es una súper linda persona. Y me dice, te lo doy. Me dice porque como que es que es algo dulce. Entonces, no, como que no le gusta mucho eso. Y entonces me dice, te lo voy a dar. Así que tengo que ir ahora a su casa. Bueno, amigos, estoy acá haciendo un aderecito de cebolla y ajos. Y bueno, que se dore ahí un ratito. Voy a hacer este... Zucchini, pero con pollo. Ahora les voy a mostrar. Amigos, les voy a poner un poquitín de... Tomate, porque para acá me dejó medio tomate ahí en la refrigeradora. Y bueno, para que no se pierda, amigos. Acá lo voy a poner en el aderezo. Le eché un poco de aceite amarillo picado, pero ya no pude grabarlo. No, ahorita le voy a echar un poco de comino. Y también le voy a echar un poco de pimienta. Y un poco de cibarita. O páprica también, si tiene. Voy a echar un poco de pollo. Si ustedes no tienen pollo, no hay problema. Pero esta receta yo la hago con pollo. Por eso le echo un poco de cibarita. Siento que queda rico, sí. Y esto que se cocine. Amigos, ahorita le estoy echando un poco de... Ay, no se ve. Un poco de pimiento. Para que también se dore un poquito. Aunque debí echarlo antes del pollo, pero no lo había picado todavía. Pero igual, igual sale, igual sale. Bueno, amigos, acá el pollo ya se me ha dorado un poquito. Ya no hay esa agüita que le sale. Tiene que evaporarse. Y ya es hora de echarle el zucchini. Y bueno, amigos, ahora le voy a echar... O sea, le he echado dos zucchinis. ¿Por qué? Porque no le voy a poner papa. Y yo normalmente hago esto con papa cuando le pongo pollo. Pero no le voy a poner papa. Y ahora les voy a enseñar por qué. Compré estas papas que se llaman papaguayro. Aquí en Perú hay un montón de tipos de papas. Pero estas papas, amigos, se cocinan súper rápido. Y se deshacen. Entonces no las quiero poner en mi guiso. Las voy a poner a un costadito como acompañamiento. Aparte, amigos, que estas papas, o sea, son súper ricas. Pero son difíciles de pelar. Y cuando tú la metes al guiso, a cinco cuadraditos, eso se te hace una mazamorra. Entonces prefiero hacerlo así. Y aparte también así es fácil de pelar cuando ya está cocido. Porque en Perú hay muchas variedades de papas. Pero algunas son un poquito complicaditas para pelar. Pero esas, amigos, esas son las más ricas. Esta papa guayro es buena. O sea, tiene un saborcito así como... Como es como arenosita. Tiene una textura completamente diferente. La papa, a las papas, como decir, más comunes que hay en todos los países. No, esta papa es súper rica. Bueno, les he echado un poco de agua, amigos. Porque no quiero que me quede seco como lo hago a veces. Cuando es vegetariano yo lo hago seco como valli. No, quiero que me quede ahora como un guisito. Entonces le voy a echar más agüita. Y esperar a que se cocine. Miren, amigos, aún teniendo cuidado con mis papitas. Se me abrió una y se hizo un desastre. Imagínense. Y aquí ya va quedando nuestro guisito. Ya lo probé. Y ya tiene la sal. Todo está muy rico, amigos. Esto es muy natural. Muy rico. Si desean comer... Bueno, saludable y rico, ¿no? No es algo que... El zucchini me parece que es algo muy rico. A mí me encanta. Amigos, me estoy yendo donde me vecina. La señora aurorita. Que era la mejor amiga de mi abuelita. Y miren estos... Ben Davies ahí. Comprando chela. Yo ya estaba grabando antes de... Dar la vuelta. Y se me quedaron mirando así como que no sé, ¿no? Así que mejor apagué la cámara y seguí mi camino, amigos. Para ir donde mi vecina. Miren acá. Ah, mira, hay una óptica abierta. Y bueno, amigos. Ya me recontra. Desinfecté. Este... Mi vecina solamente me... Me abrió de... Pues de la... De la puertita nomás. Es... Es complicado, ¿no? Hay que tener... Reglas de distanciamiento. Porque mi... La señora ahorita ya es este... Pues ya pasa los... La base 7. Entonces hay que cuidarla. Y ya pues este... Me entregó. Y ahí lo estoy desinfectando también. Amigos, acá está mi... Mi lavadero de los años 40. Este... Acá están las lechitas. Están este... Desinfectándose. Y... Ya, pues me ha dado varias. Que al Ruchi le encanta. Hola. Hola, amigos. Esas leches también van a ser un poquito para mí. Porque yo soy chiquitita. ¿Te gustaron también? No, mami. Sí, estaba rico. Estaba muy agradable. Sí, al bebé las de... Las de fresa le gustó. Sí. Pero a mí también me ha gustado bastante. Sí. Compartido a Aurorita. Sí, pues es que a la Aurorita la dieron un montón. A Aurorita la vieron con una caja. Sí. Está buena. Y bueno, acá está, amigos. Servidito. Ay, perdón. Mi guisito. La papita a un costado. Esta... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Este pecado... Ha sido preparado... A exigencias... De esta señora que está acá. Exigente. Y me ha dicho que yo ni siquiera puedo comer nada de lo que está acá. Ella solamente va a comer. No. Pero sí que... Tuvimos unos problemas... A ver, ábrelo. Tuvimos unos problemas técnicos, eso sí. Sí, a ver. ¿Sabe qué pasó? Que como estaba tan caliente, se me mezcló. Pero no importa. No, pero no te pases. Se ve buenazo. Sentirlo en directo, obviamente que se ve bien bonito. Y sé que es agradable, pues, ¿no? Porque es lo que tiene los... Es este torta de pudín, amigos. Ahora voy a cortar. Y a ver, prueba. Y está Ruchi jugando. A ver, ¿qué tal? Un postre suave, ¿no? Sí, estoy en suave. No es nada fuerte. Está buenazo. A ver. Muy rico. Dale la vuelta, creo, para que se vean las galleridas, Ruma. Allá... Pero, ¿qué es lo van a hacer? No, yo ya... La receta ya está en el canal. Amigos, hasta aquí llegamos con el vlog. Esperamos que estén todos muy, muy bien. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Y nada, amigos. Nos vemos en un próximo video. No se olviden que los queremos un montón. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. No se olviden que nos vemos en un próximo video. Chau.